Continúan los éxitos para nuestros deportistas. La sección de trail del Criptana Vertical participaba hace unos días en el trail desafío La Morra en San Pablo de los Montes. Prueba valedera para el campeonato de trail de Castilla-La Mancha, de donde regresaban con buenos resultados. En el recorrido de 27 kilómetros y 1.200 metros de desnivel positivo, Arancha Mayoral conseguía la primera posición. Noemi Palma era octava veterana, Rafa García hacía el puesto 11 también en veteranos y Alfonso conseguía la 24ª plaza de la categoría máster. Por otro lado, en el recorrido de 16 kilómetros, Maite San José lograba la sexta plaza en veteranas y Jaime Pintor, César Huertas y Miguel Ángel Cárdenas se hacían los puestos 11, 18 y 43 en veteranos. Por otro lado, el Criptana Vertical participaba también en el campeonato ibérico de orientación Trofeo Quijotes en Navalcán, integrado en la Liga Española de Orientación y junto a integrantes del Manzanares Orientación. Silvia Belén Aparicio se proclamaba subcampeona en F40, Alberto Manzaneque segundo clasificado en U10, Milagros Rodríguez cuarta en F35B y Pilar Cruz quinta en esta misma categoría. Centrándonos en el pádel, las instalaciones de Gigante Padel acogían el pasado domingo la celebración de la segunda prueba zonal del Campeonato Regional de Padel en edad escolar, incluida en el programa Somos Deporte 318 de la Junta de Comunidades. Prueba que reunió a 152 padelistas menores de la provincia de Ciudad Real, los cuales se enfrentaron en una cita donde se demostró que esta práctica viene pujando fuerte entre las nuevas generaciones. Finalmente, dentro de los resultados destacamos la final infantil masculina, que fue jugada íntegramente por jugadores del Club Deportivo Criptana, y en la misma, Rodrigo Angulo y Manuel Manzaneque vencieron a Diego García Casarrubios y Pablo Lorenzo por un ajustado 7-6. Siguiendo con el pádel, los integrantes del Club Deportivo Asmicrip participaban este pasado fin de semana en la duodécima prueba de la Copa de España de Padel en silla de ruedas en Sevilla, una cita de la que regresaron con grandes resultados, Víctor Carretón y Sergio Deloro en tercera posición, Juan Santiago Ucendo y Antonio Carneros en séptima posición, e Iván Durán en novena posición. Por otro lado, impresionante fin de semana de los Tricriptana gigantes, quienes no pasaron desapercibidos en el Nacional de Duatlón, consiguiendo el 100% de podio con los dos representantes que participaron. Carlos Enrique y Fran Manzanares fueron terceros en meta en sus respectivos grupos de edad, en Soria, en distancia estándar. Por otro lado, Alicia era finisher en la media maratón de Madrid, con un tiempo excelente de 1 hora 35 minutos, una marca buenísima con la que afrontará próximos duatlones y triatlones con mucha confianza. Finalmente, Chusma disputó en herencia la prueba del Open de BTT de Ciudad Real, con un excelente rendimiento y siendo también finisher. Ya en gimnasia rítmica, destacar los resultados de María Violero, quien conseguía la plata en la prueba de aro y el bronce en la de cinta, en el Campeonato Regional en Edad Escolar, con lo que lograba ser seleccionada por la Federación de Gimnasia de Castilla-La Mancha para representar a la comunidad en el Campeonato de España de la Juventud, que se celebrará el próximo mes de abril en Santander. Por otro lado, se disputaba también el Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica de FEDI, en Cuenca, en el que participaron componentes del club deportivo María Auxiliadora y Rogelio Sánchez Ruiz. Del primero, Rubén David Nes conseguía plata en manos libres absoluta masculina, Juan Rodríguez también plata en manos libres sub-16 masculina, y Alba Sur realizaba un gran ejercicio de manos libres en sub-16 femenino. Por otro lado, del segundo destaca la participación de Alberto Villafranca, que se hacía con el oro en manos libres en la categoría absoluta masculina. En cuanto a judo, Tomelloso acogía el pasado sábado la tercera y última fase del deporte en edad escolar, en las categorías infantil y cadete, en la que participó la Escuela de Judo Criptana, que logró clasificar para el Campeonato de España a cuatro deportistas, las infantiles Ruth Beteta en 44 kilos e Irene Rodríguez en 52 kilos, y los cadetes Pedro Antonio Esteban en 60 kilos y Rodrigo Zarco en 81 kilos. Finalmente, Noel y Nayara Rodrigo Vela participaban en el decimosexto trofeo FDM Valencia Escuelas de Ciclismo, en la localidad valenciana del Campanar, donde obtenían los siguientes resultados, Noel quinto en carrera en línea y sexto en gincana, y Nayara primera en línea en categoría infantil femenino. Nuestra más sincera enhorabuena a todos y todas.